Una historia muy larga. Para, 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 para... Mulatica te quiero, no te guardes rencor. Ay por Dios se lo ruego, dame tu amor. Una chica te quiero, aún me guarde rencor Ay, por Dios te lo ruego, dame tu amor Esta mañana le puse a mi chum y también a su caridad Un ramo de guirazoles bonitos y un rezo Esa manía que se pierde en la ciudad Ese rencor que me guarda por nada no es bueno Y estas son las santas horas En que no aparecen y yo me muerden Mulatica te quiero, no me guardes rencor Ay, por Dios te lo ruego, dame tu amor Mulatica te quiero, no me guardes rencor Ay, por Dios te lo ruego, dame tu amor Dicen que la vieron por aguacate allá en La Habana Vieja Y va como un guaguaco, mire usted, coro mi ángel Hija de Dios adivina, yo a ti te lo pido, mi yema ya Que ese rencor que me guarda, que ese rencor que me guarda se olvide y vuelva ya Y estas son las santas horas En que no aparecen y yo me muerden Mulatica te quiero, no me guardes rencor Mulatica Mulatica te quiero, no me guardes rencor Mulatica Mulatica Ay, mira mulata, me estoy poniendo por ti Mulatica te quiero, no me guardes rencor Mulatica Ay, mira mulatica, yo ya estás sola por ahí Mulatica te quiero, no me guardes rencor Mulatica Es la sola mañanita que cantaba el rey también Mulatica te quiero, no me guardes rencor Mulatica Ay, mira, dame un besito, mami, pa' quedarme contigo así Mulatica te quiero, no me guardes rencor Mulatica Si tú me dices que me quieres, yo me muero, mi gran negrita Mulatica te quiero, no me guardes rencor Mulatica 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 Guadalora, tararara Tabadebule, tabadebule, tabadebule Pada, pam, pam, pam Padebule, debadebule, debon, pado Pada, deba, lalara, ladarudo Pada, lalara, ba, lalara Tabadebule, tabadebule Tabadebule, tabadebule Tabadebule, tabadebule Muratika Padadebule Tabadebule Tabadebule Está la Tabadebule chemical Conmigo, morena linda, mira, que yo te quiero cantar. Ven para que mulata baila cha cha cha. Ay, mira mulata baila conmigo, suavecito en un ladrillito como el tiempo de atrás. Ven para que mulata baila cha cha cha. Báilalo, mira suavecito como dice la canción despacito, mamá. Ven para que mulata baila cha cha cha. Y mira como dice el mambo otra vez, como dice el mambo. Pá ¡Mulatica! ¡Easy! ¡Eso! ¡Let's do it! Mulatica te quiero, no me guardes rencor Ay por Dios te lo ruego, dame tu amor Mulatica te quiero, no me guardes rencor Ay por Dios te lo ruego, dame tu amor Para 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 ¡Suscríbete al canal!